Hola amigos de VidaSana, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y tengo este proyecto educativo de compartirles a ustedes información sobre diferentes tópicos, todos relacionados con establecer una vida saludable, en cómo poder sentirse mejor, pero también cómo optimizar su alimentación y su forma de estructurar la escogencia de sus alimentos y de preparar sus platos para prevenir enfermedades, pero de igual manera para poder estar mejor y poder tener una vida más sana. Definitivamente todo esto es sumamente importante y a mí el mes de noviembre me encanta, primero porque es mi cumpleaños, número uno, y segundo también porque hay muchas fechas importantes, pero dentro de las fechas importantes que hay está el 14 de noviembre. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y pues bueno, todos ustedes saben que yo soy médica diabetóloga, así que es como el mes en el que yo me siento en mi charco y me gusta compartir muchísimo información práctica de lo que yo veo que son los pegones más grandes en mis pacientes porque me imagino que todos estos tips a ustedes les van a servir, así que no se pierdan los vídeos de este mes. Recuerden que me ayudan muchísimo dándome like en Facebook como Vida Sana con Paula Andrea, igualmente suscribirse a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea, activan la campanita y pues bueno, van a recibir las notificaciones de estos videítos todas las semanas. En Instagram también me encuentran como Doctora Paula Andrea y bueno, se suscriben, me dan like, me dejan sus comentarios, me cuentan qué piensan, comparten los vídeos y pues disfrutan de todas las estrategias y todos los tips que comparto con ustedes. Como les digo, este mes lo voy a dedicar a hablar muchísimo sobre diabetes y cosas prácticas. Realmente la diabetes es una enfermedad con una incidencia altísima en nuestro país, estamos hablando de un 12 a 13% de la población con diabetes, pero lo más triste es que hay muchas personas diabéticas, pero muchas personas mal controladas y complicadas por la diabetes. Cuando nosotros hablamos de diabetes, pues todo el mundo dice, ah no, pues es que se le subió el azúcar, pero pues realmente no tenemos como muy claro qué es lo que pasa y pues creo yo que para nosotros poder enfrentar una situación, tenemos que ser conocedores de qué es lo que tenemos, cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que le está haciendo falta y ya después comenzar a ver de qué manera vamos a implementar estrategias para estar mejor. ¿Qué creo yo que es importante? Hoy vamos a hablar sobre los errores más frecuentes en la alimentación nicaragüense que impiden el buen control de la diabetes. Como todos ustedes deben de saber, pues obviamente la diabetes es una enfermedad que cursa con niveles altos de azúcar en sangre y esos niveles altos se suben básicamente por dos razones. Una razón es porque aquí les presento a Don Páncreas. Tenemos esta glandulita que se llama páncreas y ella se encarga de producir una sustancia que se llama insulina y obviamente este páncreas produciendo esta insulina, la insulina es la que permite que nuestras células puedan captar los azúcares que nosotros comemos. Cuando este páncreas deja de producir insulina se pierde la capacidad de nuestros músculos y de algunos órganos de captar la glucosa desde la sangre y esta sangre se eleva en la sangre. Muchas veces, perdón, esta azúcar se eleva en la sangre. Estos niveles altos de azúcar comienzan a depositarse en diferentes lugares. Entonces este mi supermodelo vemos que aquí tenemos por ejemplo una arteria que se va comenzando a deteriorar porque el depósito de azúcar en la íntima de la arteria, en la parte interna, comienza a facilitar los depósitos de grasa y eso nos hace que tengamos más riesgo de tener eventos cardiovasculares, de tener un infarto, de tener un derrame cerebral. Igualmente nuestro cerebro se afecta porque los vasos sanguíneos también se comienzan a tapar, se comienzan a deteriorar la circulación, es menos eficiente. Por otra parte nuestros ojitos a nivel del cristalino comienzan a depositar glucosa, pero además también en la parte de la retina los vasos sanguíneos comienzan a volverse como rosarios de salchichas. Las venitas y las arterias en vez de estar todas lisitas y bonitas, se comienzan a hacer pelotudas y esto hace que de alguna manera se puedan trombosar, puede haber derrames y es lo que llamamos una retinopatía diabética que nos puede generar ceguera. Por otra parte con la diabetes sufre muchísimo nuestro corazón, de igual manera todo el sistema arterial y todo el sistema circulatorio se afecta porque hay depósitos de glucosa en todas partes y esto hace que metabólicamente los órganos comienzan a funcionar de forma inadecuada y comienza a haber exceso de una sustancia que en grandes cantidades no es buena y reacción de los tejidos y deterioro del funcionamiento de los mismos. La semana pasada hablábamos de la falla renal y mencionábamos que el riñón se daña por depósitos de glucosa y alteración del funcionamiento arterial causado por los niveles de glucosa altos y finalmente aquí tenemos el piecito, un piecito donde se afectan varias cosas, se afecta la circulación, la piel se vuelve más reseca, no llega suficiente cantidad de irrigación a los pies, entonces tampoco sentimos, perdemos capacidad sensorial y nos da esa combinación de no sentir, hace que de pronto se nos atascó una piedrita, nos chuzamos el pie, nos cortamos un cuerito, nos sentimos, nos entró una infección y después como no tenemos buena circulación los antibióticos no pueden entrar y tenemos todas esas alteraciones que llamamos el pie diabético que puede generar una amputación. Finalmente tenemos una representación de una neurona y aquí hablamos de la neurona que es la célula principal del sistema nervioso, entonces cuando tenemos los niveles de azúcar alta las neuronas se comienzan a afectar también, ellas vienen envueltas como en una capa que es una capa que se llama mielina y esta mielina se comienza a deteriorar, a romper y el funcionamiento de las neuronas se afecta de manera que podemos tener lo que se llama una neuropatía diabética con síntomas de muchos rincones, dolor, calor en los pies pero además pérdida sensorial. Todas estas son las complicaciones que nosotros podemos vivir cuando los niveles de glucosa no están bien controlados pero realmente aquí en Vida Sana lo que queremos compartirles y lo que quiero que ustedes estén claros es que existen unos pilares fundamentales para tener los niveles de glucosa normales y cuando tenemos diabetes es necesario entender que una persona con diabetes debe tratar de tener sus niveles de azúcar lo más cercano posible a como si no fuera diabético y esto es importante porque para esto nosotros tenemos que tomar medicamentos, seguir las indicaciones de nuestro médico, necesitamos comer muy bien, necesitamos hacer mucho ejercicio porque el ejercicio hace que nuestro cuerpo de cierta manera gaste más energía que nuestros músculos quemen más azúcar y entonces evitamos la acumulación de esta en sangre y finalmente tenemos la parte del autocontrol. Esta parte es muy importante porque a veces nos limitamos solamente a que nos tomamos exámenes cuando vamos al centro de salud o cuando vamos donde el doctor o por allá de vez en cuando, pero en el día a día, tener semana a semana dos, cuatro mediciones de la glucosa en sangre es bien importante. Yo manejo este glucómetro aquí en el consultorio y es bien fácil de manejar porque nosotros metemos una tirita, él se enciende y me va dando las indicaciones de poner la gotita de sangre y lee el nivel de glucosa. Nosotros debemos de tener niveles de glucosa cuando tenemos diabetes en ayunas menores de 130 y dos horas después de comer menos de 160. Cuando tenemos complicaciones o somos mayores de 70 años los parámetros varían y esto lo deben de discutir con cada uno de sus médicos porque ustedes ya saben que lo que yo quiero es aportarles algunas ideas pero finalmente al no conocer yo el caso específico de cada quien deben ustedes consultar cualquier cambio a los médicos de cabecera lo que sí les puedo indicar es que para que ustedes eviten esta historia triste de la diabetes de todas las complicaciones el control para llevar los niveles de glucosa casi a la normalidad como si no fueran diabéticos es indispensable que quiero compartirles yo miren normalmente aquí llega un paciente entonces yo le pregunto bueno cómo está en qué le puedo ayudar y quiero que me ayude a controlar la diabetes entonces yo comienzo a hacer un interrogatorio para saber qué es lo que está haciendo mal y yo he identificado básicamente un dos tres cuatro cinco les tengo cinco puntitos donde son los talones de aquiles de las personas con diabetes que de pronto están tomando el medicamento hacen ejercicio pero les falta el pilar fundamental que es la alimentación entonces los cinco errores en la alimentación nicaragüense más frecuentes que no permiten que la glucosa se controle uno es el consumo de azúcar añadida en miles de vídeos les he mencionado y en miles de ocasiones les he mencionado la dificultad que hay con el azúcar añadida ya sabemos que el azúcar en cualquier persona no deben ser más de cinco cucharaditas en el día pero esto no aplica para la persona que tiene diabetes cuando tenemos diabetes debemos de excluir el azúcar el azúcar refinada el azúcar morena el dulce de rapadura la miel de jicote la miel de abeja porque realmente todos estos azúcares y endulzantes necesitan de que tengamos un buen funcionamiento pancreático para incluirlo entonces muchas veces nos tomamos el medicamento pero seguimos echándole azúcar al café seguimos tomando frescos con azúcar hay doctores que yo me tomo el fresco de la casa y como lo hacen con dulce entonces es un lío bueno pues si tenemos alguien con diabetes en la casa el fresco se tiene que hacer simple para que eventualmente el que le va a colocar azúcar le puso el azúcar pero no tenerlo endulzado y entonces yo como muchachito me lo tomo porque como ya está dulce pues me lo tomé dulce y resulta que a veces el dulce en nicaragua es un dulce brutal y aquellos niveles de azúcar van para arriba la mayor dificultad que hay también es en los en los jugos en los frescos en las gaseosas y en el consumo de dulce en azúcar de mesa dulces en repostería dulces en cajetas dulces en panes dulces dulces en tortas en galletas y demás entonces nos tomamos el dulce del pan dulce más el dulce del café más el dulce del fresco no hay forma de que los niveles de glucosa estén bien porque cuando ya desarrollamos una diabetes nuestro páncreas ha perdido por lo menos el 50 por ciento de la capacidad de producir insulina entonces ya no tenemos posibilidad de consumir tanto dulce entonces ustedes van a decir doctora entonces qué voy a hacer bueno tenemos que tomar más agua el agua la podemos saborizar eventualmente podemos utilizar un edulcorante artificial saludable no se pierdan el vídeo de la próxima semana porque vamos a hablar de cuáles son los edulcorantes y cuál es el impacto en nuestro cuerpo porque a veces decimos ok como soy diabético no puedo consumir dulce pero entonces me vuelo tres y cuatro sobres de esplenda en un vaso y realmente el exceso de edulcorantes artificiales puede descontrolar los niveles de azúcar entonces tampoco el uso de edulcorantes es libre sino que tenemos que manejarlos con mucho cuidado entonces ustedes que van a ser unos unas personas con diabetes muy bien portadas ya saben que tenemos que priorizar el uso de bebidas que no aporten absolutamente nada de azúcar y no debemos ingerir azúcar en nuestra alimentación eventualmente por allá un postrecito el día del cumpleaños un pedacito de queque un pedazo muy pequeño pero si yo me como esa porción muy pequeña tengo que tener cuidado con el arroz con el pan y con los otros carbohidratos así que con el azúcar en diabetes no podemos combinar las dos cosas así que ni azúcar ni azúcar moreno ni dulce de rapadura ni mieles segundo error frecuente en nicaragua este plato no existe generalmente tenemos un plato lleno de arroz de frijoles de bastimento pero no tenemos suficiente cantidad de fibra la gran cantidad de carbohidratos que podemos comer eleva los niveles de azúcar en sangre los alimentos como el gallo pinto el frijol la lenteja el garbanzo la pasta los panes el arroz la quinoa la plátano yuca maduro que quisque malanga todos son carbohidratos y elevan el nivel de azúcar en sangre entonces tenemos que aprender a comerlos para controlar nuestra diabetes nosotros tenemos que manejar platos de cuatro cuadrantes tenemos que manejar una porción de proteína un cuadrante de carbohidratos que dependiendo de cómo tengamos nuestra diabetes dependiendo de los medicamentos que estemos tomando pueden ser una o dos porciones de carbohidratos y recordemos que tenemos que llenar el plato de fibra tercer problema más frecuente culturalmente estamos muy acostumbrados a comer pan blanco harinas blancas arroz y papa yuca plátano guineo maduro que quisque y estos carbohidratos son carbohidratos que no tienen ni proteína ni tienen fibra por lo tanto son alimentos carbohidratos que elevan muchísimo el azúcar en sangre así que tenemos que buscar carbohidratos que nos aporten energía pero que tengan una proporción de proteína y de fibra y nos ayuden a controlar la diabetes cuando yo en otros vídeos les ha hablado de carbohidratos buenos esos carbohidratos son los que tenemos que consumir cuando tenemos diabetes tenemos que consumir más frijoles más lentejas más garbanzo tenemos que buscar nuestro súper gallo pinto pero ya sabemos que el gallo pinto para que sea más saludable y nos ayude a controlar el azúcar debemos de consumirlo con más frijol y solamente debe tener la porción es de media taza de gallo pinto debemos de buscar pastas integrales panes integrales el pan blanco hagan de cuenta que ustedes están sentados al frente de una azucarera comiendo azúcar el pan blanco y el arroz blanco son alimentos muy refinados y carbohidratos muy refinados que van a exigir que el páncreas produzca más insulina e insulina no hay entonces el nivel de azúcar se nos dispara debemos de preferir y ojalá aprender a comer el arroz integral y de igual manera les ha hablado en los últimos vídeos un poco sobre un carbohidrato que es un tipo cereal que es la quinoa los carbohidratos ideales de consumir cuando tenemos diabetes son los carbohidratos que tienen buena cantidad de proteína y buena cantidad de fibra cuál es otro error frecuentísimo en nicaragua que no permite el adecuado control de la diabetes en que en el plato no existe la fibra cuando nosotros comemos con fibra con lechuga con repollo con brócoli con coliflor con pepino con frijolitos verdes con zanahoria con poca cantidad de remolacha con alcachofas con ayote con chayote con chilote todos estos vegetales nos aportan fibra y la fibra hace que el carbohidrato se absorba lento y como nuestro cuerpo está teniendo dificultad para procesar los azúcares el que le llegue a la sangre lentamente el azúcar va a permitir que la pueda quemar más rápido no la acumule y por lo tanto los niveles de azúcar van a estar más estables y no van a estar causando estragos a este nivel de los órganos que queremos proteger otro error frecuente y el último en nicaragua es el tamaño de las porciones en diabetes el tamaño es sumamente importante debemos de porcionar bien la cantidad de carbohidratos saber que pueden ser una o dos porciones de carbohidratos por tiempo de comida tenemos que comenzar a educar a nuestro estómago a que reciba menos cantidad de comida tomemos uno o dos vasos de agua comémonos la ensalada antes los vegetales antes comamos con calma mastiquemos bien sirvamos el plato teniendo espacios entre lo que colocamos en el plato hagámosle un poco de distancia a aquellos platos donde no cabe la comida cortemos un poco el hábito de llenarle el medio plato de arroz y comencemos a desarrollar la capacidad de balancear mejor nuestros platos para poder tener mejor controlada nuestra diabetes y disfrutar de una mejor calidad de vida yo espero que esta información sea de utilidad para ustedes como les digo traten de ver los vídeos de este mes porque van a estar súper interesantes y no solamente para quienes son diabéticos sino que en ellos vamos a comenzar a revisar ciertos aspectos y siempre aprendemos cosas nuevas si les gustó este vídeo compártanlo déjenme sus comentarios recuerden que me encuentran en facebook y en youtube como vida sana con paula andrea y en instagram como doctora paula andrea los invito a implementar cambios para que vean cómo se van a sentir de bien cómo es de fundamental la alimentación para el bienestar integral y para controlar patologías tan deteriorantes como la diabetes que la diabetes en vez de tenerle muchísimo miedo sea más bien la oportunidad y el motor de querer hacer cambios en su vida para gozar de mejor calidad de vida nos vemos la próxima semana bye